Viernes, es viernes de fiesta, estamos en combate. Hoy se va uno participante de combate, pero estamos disfrutando de que es viernes. La vida no sonríe. ¿Y cómo está esto? Ahí lo dice la tabla. Ahí está la delantera, la tiene Estefanía con dos puntos y la siguen todos los demás participantes con un punto cada uno. Perfecto. ¿Y sabés a qué vamos a jugar ahora? ¿A qué vamos a jugar? Mirá. Tirar piedras. No, no, no. Al zapito, al zapito de la pileta. ¡Basquet aéreo! ¡Al básquet aéreo! La gente de Sabedra siempre presente. Vamos a jugar al básquet aéreo. ¿A ver si te sale? No, no, no. Yo no puedo, no puedo jugar al básquet aéreo. Después de la siente, por favor. Después de la siente. Después de la siente, ¿verdad? Te está mirando Tito. ¿Arrancamos? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar, entonces. Nos corremos por un costado. Este el turno va a ser de Andrea. Sí, Andrea y lo va a ayudar Nico. Perfecto. Esto es combate. Dos minutos. Dos minutos es el tiempo. Arranca oqueando, se la pasa Andrea. A ver. Viene, salta, pica ahí. ¡Ay! Y ahora sí, de vuelta Nicolás, se va a buscar la pelota. Espera que Andrea salga de la piscina y se la da. A ver qué pasa. Usa el mini-trap. Y... ¡Ay! Nuevamente marra y Andrea empieza a salir bufando. Claro. Cansa mucho saltar, salir, el agua, acomodarse. Ahí tira nuevamente adentro, adentro, adentro. Y vuelve Okiato, que ayuda, que ya tiene la pelota antes de que salga a la piscina. Por esto de que dice Guille, es muy difícil. A ver, Andrea. ¡Andrea! ¡Ah! Por poco realmente. Ahí está saliendo Andrea, cada vez más cansada. Claro, ocupada, sus manos. Mientras tanto corre. Viene, salta, pica, dispara y... Ah, Okiato, que agarra otra pelota. Estamos jugando el básquet aéreo. ¿Quién será hoy de combate? A ver, Andrea. Descansa un poco y lo intenta, ¿eh? ¡Dobre! Canasta para Andrea, que suma entonces ya dos veces que encestó. Y a ver qué hace ahora. Está cansada. Tiene que elegir los tiros, me parece a mí, Pollo. Tiene que... Y creo que lo está haciendo, Guille. Ahí, afuera, nuevamente. Se está tomando su tiempo y es por eso que Okiato ya tiene la pelota antes. Pero ella, fíjense que ya no corre como antes. Espera, la piensa y... ¡Ah! Casi, casi, casi. Nuevamente golpea en el aro. Ya le cuesta cada vez más subir. Me parece que en este juego, para el que dispara, es más esfuerzo salir de la pineta que saltar y picar. Sin duda. Nada, y le queda corta ahora. Eso se nota. 10 segundos. Se nota el cansancio. ¿Llegará una más, Andrea? A ver, le quedan 6 segundos. Lo va a intentar, claro. Nada. Ay, ay, ay. Y tiempo. Y tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Okiato que corría una vez más. Solamente dos canastas para Andrea. Así que, señor. Más que nada. La verdad que... Más que nada. Aparte, no hay que subestimar a veces, es difícil, ¿eh? Pero claro, no, y además le da presión a los demás. Porque ya no te alcanzas. Es una sola. Bueno, Fer, tenés que hacer dos o más. Dos o más. Exactamente. Por lo tanto, es el momento de quien sigue. ¿Quién está preparado? De una Ripley, señores, es el momento. Ah, olvídate, a ver. Ahí va, Andrea salta, pica, dispara. Perfecto. Buen tanto. Ahí es donde tiene que pegar, Guille. Tiene que pegar en el tablero para que después baje. Ahora lo veo. Cristian, ¿ú preparado? Sí, y va a ayudar a Emiliano, nominado del equipo rojo. ¿Estamos para arrancar? Dos o más, jefe. ¿Cómo está hasta ahora hoy la clasificación? Dos puntos lleva Estefanía, que tiene la delantera el día de hoy. La siguen Laura, Emiliano y Andrea con un punto cada uno de ellos. Puede pasar cualquier cosa, vamos a ver quién gana los juegos y vos ya sabés cómo tenés que hacer para votar a cada uno de los participantes. Ahora sí, esto es ¡Combate! ¡Combate! Y ahí va Cristian, que corre, se la pasa a Emiliano. Veamos el primer tiro, nos va a dar la pauta de para qué está Emiliano. ¡Salta el trotero! Pero hizo una volcada, hizo uno de los Global Trotter. Bueno, anotame. Ahí está, perfecto. A ver, Andy, si vuelve a hacer lo mismo. Muy cerca. ¡Sí! Y ya logró dos de dos. Ya en este momento se asegura el punto, pero ahora querrá estirar la ventaja. Querrá ir distinto, querrá pasar a Andrea y quedarse con el punto en soledad. ¿Lo logrará? No. No lo logró por ahora. Qué raro es el tiro de Emiliano, pero efectivo a la vez. Efectivo, es que se acerca mucho. Quien juega al básquet le diría, no, 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 no. Así no espero. Sin embargo, ya hizo dos. A ver ahora. Mirá, fíjate, es raro el tiro, pero adentro. Adentro y pasa a la cima de la tabla de posiciones en este juego con tres canastas. Ahora va a intentar estirar la diferencia. Alejarse de sus competidores. Se acerca, tira, aro. Cristian Uque tiene la bola y se la alcanza. Mientras total sabe que tiene que salir de la piñeta. El momento más cansador, quizá. A ver qué pasa. ¿Misma técnica cambia o no? Sí, la misma, mirá. Y adentro. Cuatro tantos para Emiliano. Llega a su cuarta canasta y todavía tiene tiempo para querer asegurar quedarse con este punto, que es un punto importante, porque rescató un punto en las preguntas que él no se tenía fe, pero aquí la tira afuera. Bueno, y ahí sigue Cristian Uque. 30 segundos finales. ¿Será este y uno más? ¿Llegará con dos más? ¿Sí o no? Capaz tres. Veremos. Dale, dale, le dice Cristian Uque. Emiliano. Afuera. Y esta será la última probablemente. Va a tirar con 12 segundos más o menos. A ver si llega. Toma carrera, mira, respira, está boqueando, respira por la boca. Está cansado Emiliano. Viene, salta, pica, tira y... Afuera. A ver, cinco segundos. Cuatro segundos. Esperemos. Si sale de la pileta lo logra. Si no, nada. ¡Tiempo! Por lo tanto, jefe, hizo... Cuatro tantos. Había arrancado muy bien. Sobre el final bajó la performance. Arrancó con dos de dos, que eso ya lo puso muy tranquilo. Pero ahora está en cuatro. La vara está en cuatro. La vara está en cuatro. Es lo que tiene que hacer Laura. Sí, y creo que no tiene que ver con cómo uno tira la pelota, sino con el cansancio. Eso es lo que marca el declive. Vamos a ver una rible que le parece a los señores. Los invito a ver. El primero creo que fue el mejor de todos. Claro, el tiro raro, insisto. Pero efectivo. ¿A quién le importa, no? Sí, claro. Se acercó al aro y eso es lo importante. Eso te pone en zona. Y ahora es el momento del equipo verde. Está preparada Laura y la va a ayudar Pitu. Otra vez, Pitu. ¿Cómo está trabajando, Pitu? Alquilado, alquilado. Es horrible. Después se tiene que ir a Bahía. Esto es combate. Turno para Laura, para Laura. Y ahí va Pitu, que se acerca, tira. Ya la tiene Laura. Viene, salta, intenta. No. Muy pasado, pero va a probar por segunda vez. Pasado hasta acá, pero insisto. En combate todo puede suceder. No te descuides que pueden mojar todas las que siguen, porque así es combate. Pero veremos, a ver. Le copió el tiro, le copió el tiro a Miliano. Y entró el primero, había ido a parar Aldo Rego. Pero el segundo entró y entonces ya tiene un punto, Laura. Va por el tercero. A ver si entra. No, ahí va, 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 va. Pitu que corre ya, alcanza la pelota. Mientras Laura sale de la pileta, es muy, muy difícil. Sí, tranquila, igual no la veo desesperada. No, no. Capaz está nivelando su fuerza. A ver. ¡Adejo! Ya tiene el 50% de lo que necesita. Que salga, dice Pitu, se enoja. Que salga. Ahí se la pasa. A ver, lo va a intentar. Lo logra, viene, salta, pica, tira. No. Es como que la cansara cuando el tira. Sí, es que es difícil, es difícil. Cuando el tiro va abajo, es que está agotada. Por eso hay que tener un poquito de paciencia. Pero no es fácil estando nominado, ¿no? A ver. ¡Ay, casi! Por poco está buscando el tercero. Todavía tiene tiempo. Le restan 35, más o menos, 36 segundos. A ver, a ver, a ver. Con este tiro quedará en 30. Es clave que meta este si quiere tener alguna chance. ¡Ah, fuera! Y a ver si con uno más tendría que hacer dos más. Pero veremos, le quedan 22 segundos. 20. Ah, está difícil, pero... Si es boca una, puede tener un envío enanímico que le ayude. Exactamente. A ver qué pasa. Afuera. Y le quedan 10 segundos. Se le pone muy cuesta arriba. Micaela le dice, dale, dale. Pitu le dice, dale, dale. Me parece que está cansada Laura, pero lo va a intentar. Va por el honor. Se quiere acercar. Tira y... Adentro, le faltó uno. Le faltó uno. Ese fue el del honor, ¿eh? Porque no, sabía que no llegaba. Y no hizo igual. Le faltó uno solo. Queda con tres, que es una buena marca, pero que no le alcanza por ahora. No, señores, porque Emiliano tiene cuatro tantos. Entonces lleva la delantera en este juego. Mirá cómo tenemos la escalera. Dos, tres, cuatro. Igual. Vamos a ver el la replay del último tiro de Laura. El del honor. A ver. El del honor. Fíjate. Ahí tira. Y va. Fíjese. Suelta la pelota en el cero. Por eso vale. Claro, como la regla del básquet. Una vez que lanzá de la mano, puede estar la pelota 100 horas allá arriba. Hasta que no baje, no pasa nada. Por eso valía, pero no le alcanzó. No le alcanzó. Tiene que superar la marca de cuatro para empatar, la marca de cinco para ganar. Se prepara Estefanía, que está nominada, y la va a ayudar, ¿sabés quién? La va a ayudar Payo, que en este juego, encestando, es muy bueno. Es muy bueno. Hay que ver si puede transferir su conocimiento. Puede que sí. Arrancamos entonces. Queremos saber quién se va hoy de combate. Porque, ¿sabés qué? ¿Qué? Esto es... ¡Combate! Y ahí va Payo. A ver cómo arranca Estefanía. El primer tiro puede ser medida. Toma Carrera. Viene, salta. Pica ahí. ¡No! ¡Ah! Ahora más que Dorrego se fue a Popelabía. Pero bueno, lo va a seguir intentando. Insistimos, todo puede pasar. Va Estefi por su segunda oportunidad. Y... ¡Ah! ¡Ay! Tuvo mala suerte en esa. Sale muy rápido del agua, ¿eh? Y Payo ya le alcanza la pelota. A ver qué pasa. Hasta acá tiene cero. Veremos. Y usa la técnica de Emiliano, pero nada. Tira de abajo, como el saque de abajo del volei. Es muy difícil que entre la pelota tirando así. Ahí toma Carrera. Viene, apunta, dispara ahí. ¡Ay! Cero de cero. Payo sigue acercando la pelota. Queda un minuto exactamente. Y la vara para empatar es de cuatro. A ver, Estefanía. ¡Atrón! ¡Atrón! El primero de los cuatro que necesita está. Y le quedan 48 segundos. Lo logrará. Es clave este tiro. Este tiro es importantísimo. Viene, salta, pica, tira. Y... ¡Afuera! Y ahora es el momento de Payo que le alcanza la pelota a Estefi, que realmente sigue saliendo muy rápido de la pileta, de la piscina, de la alberca. Y ahí va. ¡Ay, nada! Ahora se queda corta y todavía le falta. La tiene difícil, Estefanía. ¿Y qué pasó con Payo? Se agarró la rodilla. Está bien. Se trabó con la soga. Payo, nos asustamos. Pica, Estefanía. Salta, tira ahí. Nada. Abajo del aro, pero quedan 16 segundos. Y va a probar. Va por el honor. Así es combate. Todos quieren autosuperarse. Ahí va. Y nada, nada, nada. Como si se hubiera quedado sin fuerza. Ya ahora tarda. Mirá. Habíamos dicho, salía rápido. Está muy cansada, Estefanía. Tiempo. El que tomó Payo de lejos. No pudo ser jefe. ¿Para quién queda este juego? Juego para Emiliano. Y un punto más para Emiliano. Exactamente. Un punto más para Emiliano.